Música 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 soy el chitarro y los sueños son los sueños soy el huecho vencido me quiero desde el sitio soy el huecho vencido y quiero que estés no soy tu la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud los sueños siempre tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! En esta bonita noche la presentación de nuestro gran amigo Luis Moreno en esta noche para cada uno de ustedes para ustedes para seguir bailando para seguir usando para los grandes amigos de Yodo en su fiesta patronal en esta oportunidad para la gente de Yodo para la gente cervecera también salud, salud muchachos salud que se me seca la garganta oye se viene toda la alegría se viene todo el sabor muchas gracias maestro muy bien bueno, muchas gracias para todo el profesor por acá muchachos cervecita por favor y ahora con más arco más alegría con más alegría gente de eso es eso sapa el carrito y ahora con más alegría con más alegría con más alegría con más alegría rock, rock, rock eso corefe sin más alegría con más alegría que y ahora dos qui son que r y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!